He tratado de comenzar de vídeo como cuatro veces y no sé por dónde comenzar Yo creo que yo nunca me había puesto nerviosa para hacer un vídeo y ello creo la falta de práctica aquí Pero bueno, aquí vamos Pues, nos regresamos a República 2015 Y estoy demasiado feliz Después de cinco años en este país, casi seis Me regreso a mi país Y en verdad era como una idea que siempre estaba en la cabeza Yo creo que es la idea de todo inmigrante o de la mayoría de los inmigrantes Uno sale de su país y uno sabe que en algún momento uno va a regresar Pero nunca uno le tiene una fecha a eso O a veces uno se la pone en la mente y siempre la pospone y la pospone y la pospone En el caso de nosotros, de Joshua y Valentina y yo Decidimos tomar la decisión Surgieron unos planes, surgieron unos negocios Vamos a emprender algo nuevo en República Dominicana ¿Qué necesita de nuestro tiempo? Aquí uno está solo, aquí uno como que no sale mucho Aquí la misma Valentina, que es una de las razones por las que adelantamos el viaje No tiene amiguito, no tiene, ay no sé, ni siquiera amiguito para poder jugar Y eso es algo que yo siempre le estaba dando mente Valentina va para seis años y aquí no la escogieron en la escuela Porque si ella no cumplía año antes de septiembre Entonces tenía que quedarse un año atrasada Ella cumple en noviembre, un mes y pico después La cosa es que en República Dominicana ella va a entrar a primero Si se quedaba aquí, se iba a ir para Kindergarten Que la verdad yo siento que Valentina es demasiado inteligente Y sabe demasiado, va a estar en Kindergarten Ustedes saben, ella iba a ser como de los más grandes en ese curso Yo tenía la opción de quedarme un año más aquí Pero cuando yo abrigo eso, yo dije ¿Tú sabes qué? No, yo creo que esto dio Me está poniendo a prueba para que yo me vaya antes Y por eso el viaje ha sido tan rápido O sea, la decisión fue tan rápida Al final de cuentas fue por Valentina Porque esto era una decisión que como quiera estaba tomada Y lo íbamos a hacer en cualquier momento Y esto ayudó a que se adelantara más Conseguí un trípode, así que ahora estoy más cómoda Y yo creo que el tiempo de hoy es perfecto Y bueno, pues ahora yo tengo tantas cosas que contarles Si ustedes quieren, obviamente Que siga haciendo video por aquí O que le cuente por otra plataforma Pero sobre la mudanza Sobre la casa nueva Sobre cómo va a ser todo Yo no voy a negar que también tengo un poquito de miedo Porque ya esta ha sido mi casa por los últimos años Entonces es como volver a empezar Inclusive en mi trabajo Es como que ya yo no conozco a nadie Ya de las agencias Ya las marcas se olvidaron de mí Ya estoy perdida Honestamente estoy perdida Pero yo creo que la vida se trata de eso De retos, de cosas nuevas Yo creo que esta fue la mejor decisión que tomamos Mi corazón me lo dice Y como el negocio nuevo va necesitado en otro tiempo Por lo menos al inicio No fue una decisión como definitiva Lo que quiere decir Como que no es que ya yo me fui para República Dominicana Para siempre Siempre con la puerta abierta De volver para atrás Y nada señores No quiero hacer este video largo Solamente le quería contar eso Y que me digan si ustedes quieren seguir viendo videos por aquí Quieren ver vlogs Yo creo que mi vida ahora va a ser un poquito más activa Porque aquí en Estados Unidos La verdad mi vida no es nada activa Y como que yo no hago muchas cosas Pero es algo que si ustedes me dicen que lo haga Bueno pues lo puedo comenzar a hacer Y le puedo hablar del proceso Que por cierto Miren la casa en la que estoy ahora Es una casa totalmente vacía Miren como estamos Ya estos son los últimos días en la casa Entonces como que lo voy a tomar todo relax Porque han sido como semanas O los últimos meses De mucho, mucho estrés Y nada Espero que este video llegue por lo menos a 100 visitas O sea que por lo menos 100 gente se acuerden de mí Y nada Comentenme en la parte de abajo Si quieren ver el proceso Y el nuevo apartamento Y todo Los quiero mucho Ay no sé si decido Pero no olviden suscribirse Dame like Y nos vemos en la próxima Bye No olviden suscribirse ¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!